Termina el partido España se queda festejando Una montaña rusa Nosotros saludamos a los pocos Que podían saludar Y vamos al vestuario Imaginate la desazón nuestra Fue tanto el respeto de la zona mixta Por este equipo increíble Que hicieron así Nadie pidió una nota Porque nosotros pasamos la cabeza abajo Nadie, pero Cientos de periodistas, era impresionante Llegamos al vestuario Que estaba apenas terminada la zona mixta Silencio Increíble No sé, 10 segundos 15, 20, un minuto No sé cuánto Y Manu dijo Muchachos Prepárense Vamos toda la zona mixta Ya Porque cuando Ganamos Nos gustó quedarnos hablando Así que Ahora vamos Todo el equipo A hablar ahí Se levantó otro equipo O sea Lo que duró Esta cosa De la derrota Fue eso 20 segundos Todo el mundo Y Pepe Sánchez Que era el capitán Siempre yo lo decía Pepe vamos a la conferencia Habíamos ganado Siempre Llegamos invictos a ese partido Sergio no puede llevar a otro No me gusta mucho la conferencia de prensa No pasa nada Un par de veces Me dijo que no Un par de veces Pero bien Siempre educado Diciendo Tengo que ir voy Si puede llevar a otro Mejor Olvidate Pepe O sea El capitán tiene demasiadas cosas Como para que encima Aparte Te puede ganar Y bueno Manu dice eso Y Pepe me mira a mí Y dice A la conferencia voy yo hoy Diciendo Hoy sí hay que Morar a la cara Gracias Gracias